¿Cuál es el tipo de mujer que le agrada a Don José? Ah, todas son preciosas, se miran unas venezolanas por ahí, increíble, pero aquí en Guatemala no tenemos nada que desear y nada que envidiar, aquí hay de todo. La pandemia pues sí nos afectó bastante el trabajo porque ahí fue donde decayó bastante lo que es el arte. Soy soltera y sin compromiso, por favor, soltera y sin compromiso.